o spf vamos a hacer un spf aquí tengo el router administrador mío este se encuentra en función este tiene el cliente este está trabajando pero quiero añadir otro router para que se router por lo menos yo puedo monitorear los de este en la misma red y crear otra red diferente en esa que yo desde aquí pueda ver lo que pasa en la otra y así bueno vamos al mambo lo primero es que hay que crear una interfaz lupa esto se hace en el bridge aquí ponemos el nombre del look pero lo mayor y le damos un apply luego lo segundo es crear la ip hacia el puerto que vamos a utilizar que en este caso este router un 30 a 11 voy a utilizar la ip 10 digo el puerto 10 y vamos a asignar el aire y déjame ponerle al bridge antes de todo para poder identificar que esto es la que esta interfaz lupa lleva un aire no se le pongo router aire entonces vamos a abrir y padres agregamos acá la ip que vamos a utilizar para la interfaz lupa para la interfaz lupa en este caso vamos a hacer por 50.50.50.50.1 y la interfaz será la lupa que el puente que ya creamos ahora necesitamos crear una ip más cara 30 que la ip más cara 30 sirve para hacer el bridge al puerto 10 por lo que vamos a hacer la conexión de los dos router y la vamos a hacer por 30 punto 30 punto 30 punto 30 punto 1 barra 30 y buscamos la interfaz que vamos a trabajar que es el puerto 10 esto lo nombramos y le ponemos aquí o s p efe y agregamos luego la lupa vamos a poner un comentario también y le ponemos aquí inter paz pero es para las luz interfaz lupa ahora vamos en routing buscamos router aire y aquí automático recibe el aire pero es bueno ponerlo el manual que es 50 puntos 50 puntos 50 puntos 50 puntos 1 y le voy y lo dejamos así como está esto es en el router 1 estas configuraciones que se están realizando después va el router 2 luego vamos a routing o s p efe y creamos la sintancia en la sentencia decimos que vamos a utilizar el kit de 1 el vídeo 1 o s pf el nombre lo vamos a dejar por defecto yo lo puedo cambiar ponerlo s pf para p pp huevo justo para lo que yo desee le damos a aplicar a la lente y wood le damos a aplicar y luego aquí agregamos las interfaz por donde o s pf vas a correr en este caso será el puerto 10 el puerto 10 la a el área bueno crear el área primero antes de agregar las interfaz el área será más por el área 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 1 por si acaso agregó más router y si agregó más router voy agregando su área donde se encuentra y le damos a aplicar ahora en instancias digo en interface tenemos el área en el puerto 10 la interfaz por donde va a correr o s pf y luego esto se queda de la manera como está luego copiamos y por lo puerto por las interfaces que yo no quiero que comunique o s pf la voy a poner pasiva que va a ser el bridge 1 y le agregamos el bridge 2 que se encuentran en este router que comparte en internet pero yo no quiero que compartan esos bridge o s pf entonces en este caso lo ponemos pasivo y le damos en apply entonces aquí me dice que ya las interfaces que no va a compartir lo s pf son estas tres estas que están aquí esta que está acá y esta interfaz es de la que espera por el otro router para que cuando compartan internet pues aquí en la iguana pareja que tiene un vecino cercano entonces ya tenemos las ip la cinta del punto día aquí le dije que era 31 de aquella tiene que ser 32 entonces vamos al próximo router es de que está acá este temblano este es recibida o s pf por el punto 1 a ponerle su password la minúscula para que nos siga pidiendo estas credenciales luego aquí creamos la interfaz luz va que es lo primero que yo siempre hago digo no va 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 a poner la mayúscula que se ve más delicada va y le asignamos un comentario diciendo de que es es router id luego lo aplicamos aquí decimos que el siguiente será fuente donde saldrá el internet que viene del otro router y a este le ponemos lan entonces aplicamos ahora voy a asociar mis puertos que yo quiero que cuando el uspf traiga internet lo saque por los puertos que yo desee entonces yo quiero por el puerto 3 quiero por el puerto 4 quiero por el puerto 5 y le damos ok este uspf es hecho en la versión 7 el router se reinicia porque hay una interfaz que antes no se encontraba asociada a un puente y ahora como se ha asociado a un puente pues reinicia para que pueda seguir trabajando entonces tenemos todo nuestro puerto agregado al puente luego acá en adres agregamos lo que es la lupa la lupa la lupa yo dije que era 50.50.50.50.50.2 como este router 2 le toca el 2 entonces buscamos la interfaz que es lupa entonces copiamos y decimos que la ip 30.30.30.30.2 es por la que va a ser conexión nuestro puerto a barra 30 barra 30 barra 30 entonces ahora falta una ip que la que va a distribuir el router el 192.168.8.1 barra 24 esta será la LAN se la asignamos al puente que por donde están todos los puertos asociados que quiero que el internet salga entonces ahora vamos vamos aquí en routing y buscamos router id y vemos que ya la lupa automática se asocia pero no me gusta así me gusta poner la mano 50.50.50.50.2 y asociamos acá luego vamos de nuevo a routing buscamos ospf aquí agregamos las instancias le decimos que main le decimos que el router id será la que agregue nueva decimos que la table main y le decimos que es aplicar luego vamos a la interfaz template en este caso será la 1 hay que crear la área hay que crear la área 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 rayita 1 vamos a ver si el otro router la tiene de esa manera vamos a ver routing ospf ospf área área ok están iguales entonces área 1 ok vamos a agregar la interfaz aquí está la área 1 la interfaz será la 1 ok entonces aquí tendremos el puente el puente yo no quiero que me corra ospf lo pongo en un formato que sea pasivo y lo aplico entonces acá la interfaz se debe de estar conectada y ya me dice que el puente está pasivo que la 3032 por el ter uno un vecino cerca no tengo un vecino cerca todavía entonces déjame ver por qué será ya debería aparecer un vecino cerca no 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 tenemos el puente pero no tenemos el puente y la que entra en todo aunque ya ahora se están comunicando ahora sí ahora para que haya conexión a internet dejo de crear un dhcp server acá hacia la interfaz puente y le damos a siguiente le pongo un dns para que no tenga problema los servidores las páginas en internet como el dhcp y le damos ok aquí debería de darme una red cuando deconete y conecte el cable pero falta algo que falta bueno vamos a desconectar y conectar aquí desconecte aquí conecte déjame ver lo cual tiene que identificar una red identificando identificando que está aquí me dio la red 13 pero en este caso todavía no viene internet esto es porque falta un gateway y el gateway que va a aquí es el gateway de la ip que sale del otro lado en 30 aquí me la da 32 y en ip road yo debo de agregar ese gateway en esta zona que es 30.30.30.1 esa es la ruta por defecto hacia internet del net 32 31 ahora en la cip dijimos que es 31 ok 31 máscara 30 y la lupa de 50 ok eso está bien ahora que hago que nombro estas interfaces para poder identificarla para poder identificarla para ponerle un comentario ospf 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 y aquí a esta le ponemos interfaz face del face barra blue black entonces acá le ponemos eh lag le ponemos lag le ponemos entonces como ya podemos ver aquí tenemos red según nos dice el equipo ahora vamos a desactivar el wifi para verificar que nos estamos poniendo así el net a través del email router vamos a ver y como pueden ver aquí tengo internet y los 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 la red entera y por eso se utiliza mucho router es más conveniente que utilizar una red plana la red plana es una red que todo se controla en un solo bridge en este caso ospf permite hacer múltiples bridge y monitoreando todo el tiempo en una sola en el router cabecera es muy buena así que gracias por la atención y suscribirse